Música Muy buenas comunidad youtube aquí Arcos en el micrófono trayéndoles un nuevo video Hoy estamos con el deck profile de la exhibición del video pasado Y en el video pasado trajimos lo que es un Shiranui Speed Roy Brilliant Fusion Bautizado como Speed Shiranui Brilliant Este mazo se basa básicamente en jugar los 3 engines ya mencionados Vamos a hacer unas cartas zombie para poder hacer un spam muy rico y exuberante de monstruos de rango 8 Sin más preámbulos partimos con el monstruo que le dio vida a esta combinación se llama Shiranui Sage Este monstruo tributando un monstruo zombie podemos invocar un zombie tuner de defensa 0 desde nuestro mazo Excelente efecto combinado al otro que si esta carta ya sea removida podemos invocar un Shiranui removido de nuestro Vanish Muy bien, ahora con esta combinación de efectos podemos llegar a hacer muchos combos muy buenos con las siguientes cartas La segunda que voy a mencionar Pero el primero que mencionaré se llama Spirit Master Shiranui Que nos permite invocar de forma especial un Shiranui de nuestra mano o cementerio cuando esta carta se invoca de forma normal Ahora, si esta carta llega a ser removida podemos destruir un monstruo boca arriba de nuestro oponente Es muy buena esta carta pero no queremos jugar la 3 porque a veces se nos puede estancar jugar más de uno ya que no puede invocar uno de forma especial con el mismo monstruo ya Jugamos doble aspecto al Swords of Effectos que nos permite hacer sincronía desde nuestro cementerio de un monstruo zombie con monstruos zombies ya O sea, seleccionando un monstruo no tuner zombie vamos a hacer sincronía de un monstruo zombie ya Removiendo a ambos monstruos de nuestro cementerio El único contra de esta carta es que no podemos hacer la sincronía en el mismo turno que esta carta manda al cementerio ya Vamos a ir con los monstruos zombies que son soporte Jugamos triple mezuki y triple unizombie Las cartas que si no estuvieran a 3 este mazo no se como correría perfecto Porque unizombie es esta carta que nos permite mandar monstruos zombies o cartas de nuestra mano al cementerio Del mazo al cementerio para incrementar los niveles de nuestros monstruos Al ser tuner nos permite tener una versatilidad de niveles y jugar con los niveles de los monstruos Y como nos permite mandar zombies al cementerio mandamos mezuki, mandamos Spectral Sword, etc, etc, etc Jugamos los mezuki obviamente para poder revivir y además siempre vamos a tenerlos en el cementerio por las cartas que están en nuestro extra deck Goblin zombie es una carta muy buena pero la juego a uno porque simplemente el hecho de que Su efecto no se cumple a todas las condiciones, o sea el de a buscar, nos importa mucho el de buscar A veces no se cumple, nos puede molestar Pero bueno con el Shiranui Sage y un Goblin zombie podemos buscar cualquier zombie ya Zombie Master para revivir nuestro unizombie, nuestro Shiranui Sage, etc, etc, etc Jugamos lo que es una bestia del faraón porque esta carta al ser nivel 3 nos permite combinado con los Spiroid Jugarle de ahí, ahora el otro efecto es que si mando al cementerio para la invocación de un monstruo sincro Podemos invocar de nuestro cementerio un zombie de nivel 4 o menor Llega a ser bastante, bastante bueno cuando ya tenemos un mezuki en el cementerio Tenemos unizombie, lo revivimos, luego aumentamos todo el nivel, hacemos D8, revivimos Sage, etc, etc, etc Podemos hacer un total desmadre con esta carta Jugamos una plaga para arreglar las manos que de repente nos salgan Garnet y Trick Clown Y también la Brilliant Fusion para poder arreglar esas cartas, ya El engine de Speedroid se basa en 3 Terratop y un Taked Unborn ¿Por qué juego de 3 y 1? Porque tenemos que, este mazo es un mazo de combo turno 1 o máximo 2 Si no nos llegan a salir esos combos podemos perder el dolor muy instantáneamente El hecho de jugar los triples Terratop es para que salgan en mago en 1 Y un Taked Unborn es para que no salga Obviamente hay veces que sale Pero también sale el Speedroid, como se llama, Terratop Terratop, Terratop, bueno, Vagomax como yo le decía Un Taked Unborn y así igual podemos combinar Muy rara vez, depende si no sale igualmente el Tuner Pero igual podemos hacer algo, ya Jugamos un Trick Clown, un Garnet y triple Brilliant Fusion para el Engine Lo que es el Engine de la Brilliant Fusion Me gusta mucho jugar estos dos monstruos O sea, me gusta mucho jugar el Trick Clown sobre otro cualquier monstruo de luz ¿Por qué Niel 4? Entonces si Unisombie ya somos en todo nivel Hacemos Garnet, hacemos, digo, Brilliant Fusion para hacer el Laser Affine Y tener ya el monstruo de Niel, o el Sincron Niel 8, ya Además de las tres Brilliant Fusion para que salga en mano 1 Jugamos triple Insta Fusion para sacar Node en turno 1 Para también poder combiar E incluso jugamos triple Star Bowling para poder sacar Sacar las partes de nuestro combo turno 1 La Rea Sonic es una carta demasiado, demasiado buena Y a la vez nos puede jugar en contra ¿Por qué? Jugamos nivel 2, 3 y 4 Si nuestro oponente ya dijera nivel, el nivel equivocado, nivel exacto Podríamos mandar un Garnet y un Trick Clown a nuestro cementerio Entonces igual nos puede llegar el tiro por la culata Ahora, si nosotros tiramos la Brilliant Fusion Rea Sonic ya no tiene nada que perder Todos los monstruos pueden ser en valor Excepto el Terratopia y el Taked Unborn Jugamos un Zombie World para aprovechar al 100% el efecto de nuestro Sage Y sacarnos cartas que no nos importan Ya sea Castle, ya sea Leviair Así que Zombie World igual es una carta bastante buena Pero a uno ya basta y sobra No jugaría más porque no nos da más valor que ese Juego una Soul Charge porque turno 1 es brutal Un Foliage porque es muy brutal en masa a zombies Jugamos triple Chiranoid Style, Swallow, Slash Tributando un Zombie en nuestro campo Seleccionamos dos cartas de nuestro oponente Ese es el coste Destruimos ambas y removimos un Shiranui de nuestro mazo Esta carta es como el Igor's Attack de los Bloodwim Pero bosteado porque Remover un Shiranui puede ser demasiado beneficioso Podemos destruir hasta 3 cartas Ya que podemos remover nuestro Spiritual Spirit Master, ya Perdón, no se lo nombro muy bien Y la última carta trampa es un Solem Warning Muy bien, el Solem Warning no hay que explicarlo, ya Como ya expliqué, una Seraphine no necesitamos más Un Nodent tampoco necesitamos más Ya que el Slash está muy focuseado a lo que es Synchro de nivel 8 Jugamos un Trichula Porque podemos hacerlo Pero no necesariamente lo hacemos todos los duelos Aunque sí, aunque a veces resolver el Trichula Es demasiado, demasiado bueno De niveles 8 en sincronía Jugamos Void Ogre Claire Wind Synchro Dragon Shiranui Shogun Saga Doble Omega Esos son los de nivel 8 Void Ogre controla demasiado lo que es Hechizo y Trampas cuando no tenemos mano Y Claire Wind Synchro Dragon Controla lo que es los efectos de monstruos Si ya tenemos Void Ogre y Crystal Wind Tenemos el duelo ganado El único contra que le vemos a Crystal Wind Es que para hacerlo necesitamos un Tuner y un monstruo Synchro Pero en este mazo sale porque Sí, en realidad este monstruo ya El Shogun Saga Este es ese bosteo de ataque Puede sacarse casi cualquier monstruo Removiendo un zombie en nuestro cementerio Y podemos combiar con lo que es Spirit Master Para poder sacarle una carta de nuestro oponente La razón de que los mesukis siempre tengan valor Es este monstruo Doble Sight Lord Omega Durante la Standby Phase Podemos regresar una carta Vanish Al cementerio Y durante la Mind Phase Podemos remover una carta de la mano de nuestro oponente al azar Y este monstruo vuelve en la siguiente Standby Phase Igual que la carta Esta nos genera demasiado control Puede hacer que nuestro oponente parta con 4 cartas en mano Si llegamos a tirar 2 Side Frame Lord Omega En turno 1 Lo cual es factible y posible Es brutal Es extremadamente brutal Y... Te digo el tiro Que si tiras un Lord Omega O... Un Lord Omega y un Boyogre Te han asegurado el duelo Porque ya ganaste O... Te puede hacer complicado el duelo Pero ya ganaste el duelo Jugamos una Rosa Porque es Rosa Es nuestro Ragex Nuestro Heavistone Nuestro todo Jugamos lo que es Un Archive and Zombie School Porque... Es el único Zombie Niel 6 Que jugamos Que podemos hacer con Spectal Sword Lo que... También Hay que recalcar de Spectal Sword Es que va de las condiciones de invocación Así que podemos hacerlo sin plaga ¿Ya? Y jugamos lo que yo considero Uno de los mejores de 6 Status Charge Warrior Lo jugamos solo por el efecto De que cuando cae de forma sincro Robamos una carta Entonces Nuestro drop power Es como Upstart Goblin Y... Status Charge Nuestras únicas cartas para robar Más que nada por eso En los Exit Jugamos un Titanic Porque yo encuentro Que este monstruo es brutal Es brutal Titanic es brutal Lancelot Porque Ataque directo Destruimos una carta Negamos defectos Es brutal Es muy bueno Muy 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 bueno Jugamos Castel Comunico rango 4 Porque es el mejor A mi parecer Rango 4 Genérico Y le voy a ir Porque como removemos Tanto Esta carta Es muy buena Para revivir Terra 2 Lo tira Porque si Para poder seguir Combiando Y combiando Y combiando Y combiando Y combiando Explota nuestro oponente Explota 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 Como saben chicos El side deck Es a consideración Suya Ya que yo pienso Que el side deck Cambia dependiendo De cualquier evento Al fútbol Tú vayas Ya sea Tu torno de tienda Ya sea Tu regional Nacional O si es continental Etc Eso ha sido todo Recuerden comentar Y suscribirse Le mando muchos saludos Claramente A Carlitos El cual me pasó La receta Y los replays Le mando muchos saludos Gracias A mi no se me hubiera ocurrido Esta combinación También a Diego Alcachofa Que también es fan del deck Y que también está metiendo mano Para mejorar este mazo Le mando muchos saludos Que son de la comunidad De Villanmar Hasta aquí llega el video Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós